Tu fast, tu furius, Santander, ¿oíste? El del taxi pitando ahí al otro, el otro metióse ahí delante Aguantad, mira, 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 está agrapándolo, está agrapándolo con la pechera ahí Le da, le da No, no, por la pechera, por la pechera Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Meca, meca Meca, meca, meca No, y va a meter y tobia, al chaval que fue a separar va a meter y tobia Uh, ha tomado por culo retrovisor Meca, pero está bombada la gente Mira qué puñetazo son El taxi está calentado Pero el taxi está un poco de barrio El taxi está calentoso ya Ahí dicen que el que se calentó primero fue el otro No, el otro calentoso con razón Mira, mira, mira Mira, meca, buen dios, chaval Mira que transformado aquí todo Madre mía, chufas, chufurus, Santander edición No, y pa' atrás ¡Buuuum! 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 ¿Y ahora qué? ¡Gayu! Ahora quitan la chaqueta, eh No, ahora va, vamos Ahora ya hay dos ¿Y ahora qué? El del Sporting queriendo ser Ahora hay que hacer un papel Pero si está muy mal Meca, meca, meca Ya está, Racing Mira A ver lo tienes delante, Gayu A ver lo tienes delante Hostia, estoy un cortejo de los buenos, eh A ver qué suelta la primera, hostia Tomar por culo el retrovisor 1 a 1 el partido Ahora corre, ahora corre ¡Veca, veca, veca, veca! ¡Esta tiene una pesquita, está grabado! Tomar 2-1 2-1 Me cago con dios 2-1 2-1 ¿Qué es? Va 2-1 el partido Va 2-1 el partido Los papeles del coche Los papeles del coche Esto y épico Además, están jugando afuera, eh Están cara a cara El uno con el otro Esto y épico Esto mete miedo No, no, claro, porque se ve mayor Y el otro ¡Bum! La puerta para atrás ¡Bum! 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 Pero hermano Pero es que Paisano está muy mal Pero hermano Pero hermano El taxi está ahí, eh El del chaval Mira, chaval Pero bueno Que iba a pasar la puerta para atrás Pero era un justo Pero ha llegado a pegarse Pero ahora está muy mal Pero los dos, eh ¿Dónde está la policía? Esto, esto Pero fue a ambos O sea, están entrando en ese coche a ambos El del chaval Pero bueno, estoy lleno Bueno, está tan padre Además, te asegúrate Si llega aquí Si tiene un arma El chaval 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 No, está miedo Pero el Paisano está ágil El Paisano escapa bien No, el Paisano está ágil Muévese bien Tiene un buen juego de pies No, el Paisano tiene un juego de pies Hay que reconocerlo, eh Además, mira Están a coche cambiado Están a coche cambiado O sea, está Hostia, hostia Pero esto, escucha Esto es... El tema es que el del taxi Pasó muy justo al otro Y el otro Garro y trabóse ahí delante Y trabóse ahí delante Y trabóse ahí delante Y posóse ahí Garrolo por la pechera Y luego posóse el del taxi Y el del taxi Reventó y el retrovisor al otro Y entonces el otro ya cruzó Y claro Entonces está algo calentoso Y menos Y luego ya Ahora están reventándose El Paisano El Paisano aguantando la mirada Pero, escúchame Eye of the Tiger, eh El que trabó Y el que me está reventando A ver Así ¿Dónde está la Guardia Civil Cuando se necesita, joder? No, no, aquí en la loca Yo creo que está nada Y ha sido, se va a ser, se va a ser Está bien, que hay a cerrar Ahora se va a estar con la boca ¿Qué tío, sí? Ahora, ya va a cerrar Cerrado Yo creo que tenía que para tu hermano El Paisano de verde A ver, sí Espera, chaval Que llega Sam Sagazganji descalzo Hermano Y marcha con los papeles del coche ¿No, no? Y el coche de mí ¿No, no? Y el coche de mí Pero bueno, si sí señor Te ha descalzo Ahora sí Ahora sí, Fast Furious Vamos a ver qué pasa aquí Llegó la autoridad Está patrullando la ciudad ¡Hacemos vídeo! Ah, no, pero esto hay que pagar Si lo necesiten de prueba, ¿eh? No, no Si no se paga, no hay vídeo No, no, si no se paga, no hay vídeo No dice nada A mí que me registren Yo no hice nada Oye, que me cago en toda su puta madre ¿Entiendes? ¿Eh? Claro, tiro ya la cara Bien, la cara Pero mira, pues las cajas O sea, no tiro ya la cara Bueno, ahora ya aquí queda Queda puro trámite Esto ya hay burocracia Esto ya hay burocracia Esto ya hay puro trámite Que si me dio por atrás el otro Hostia No te miedo esto El de adelante de Irak Y metió por atrás Es que seguro Mamina mía Bueno, nada Ala, venga Vamos a comer Que esto ya te ha visto Estoy en la previa del partido, chavales Fijaos qué pila gente Gracias Gracias